¿Qué tal estáis, amiguitas, amiguites? Voy a intentar ahora mismo resolver un ejercicio bellísimo de geometría plana. Mira, tenemos lo siguiente. Primero voy a hacer el dibujo y sobre la marcha os voy a ir diciendo qué es lo que quiero calcular. Primero de todo, tenemos un triángulo, un rectángulo isósceles. Esto se supone que es un cateto. Esto es otro cateto. Esto son iguales, triángulo, rectángulo, isósceles. Y aquí está la hipotenusa. Bien, mira, esto es un triángulo rectángulo porque este ángulo que hay aquí es de 90 grados. 90 grados, chicos. Es un triángulo isósceles porque este cateto y este cateto son iguales. Y la hipotenusa vale raíz de 2. Tengo una cosa importante que decir. Este triángulo rectángulo es muy famoso, muy pero que muy famoso, súper estudiado, con grandes consecuencias en la historia de la matemática. Pero no voy a hablar de ello. El caso es que nuestro triángulo rectángulo tiene dentro de él un semicírculo. Y ahora viene la parte difícil para mí, dibujar un semicírculo aquí. Vamos a ver si me sale bien. Ay, 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 ay. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 madre mía, madre mía, qué problema, qué problema, a ver, a ver. Bueno, más o menos... Ay, me cachis la mar, me cachis la mar, qué sufrimiento, qué sufrimiento, qué sufrimiento tan grande. Bueno, pues, pues mira, pues mira, me ha quedado, ¿eh? Me ha quedado más o menos bien, ¿eh, chicos? Me ha quedado más o menos bien. Bien, vamos a ver, os digo, este triángulo rectángulo tiene un semicírculo inscrito en él. En algún lugar de aquí está el centro del semicírculo. Y mira, este punto es importante porque es el punto en donde se toca, en donde se tocan el círculo y, el semicírculo, y la hipotenusa, la hipotenusa, la hipotenusa. Voy a llamar a este punto el punto, el punto P. P, 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 P. ¿Qué tenemos que calcular, Juan? ¿Qué tenemos que calcular? Pues tenemos que calcular el área sombreada. El área sombreada. El área sombreada tenemos que calcular. Bueno, entendéis el enunciado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos calcular el área sombreada? Primera cosa importante que tienes que adivinar. Si nosotros trazamos una línea perpendicular que pase por P, perpendicular a esta hipotenusa, la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, mira lo que tenemos. Tenemos algo muy interesante. Tenemos algo, pero que muy interesante. Tenemos que esta línea recta perpendicular a la hipotenusa corta a este cateto aquí. Y adivina, este cateto, este punto del cateto, este punto del cateto que voy a llamar C, es el centro de la semicircunferencia. La circunferencia, ¿ves? Esto es muy importante. Y qué curioso, ¿eh? Qué curioso. La distancia que hay entre C y P, bueno, curioso, esto es lógico, lógica. La distancia que hay entre C y P, pues es el radio. El radio, chicos. Esto es el radio. El radio. Aquí está el radio. El radio. El radio de nuestra circunferencia, de nuestro semicírculo. Bien, 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 bien. Mira, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser la estrategia para resolver esto? Pues nuestra estrategia es, de alguna manera, encontrar cuál es el área de este triángulo, el área de este triángulo y encontrar, de alguna manera, cuál es el área de esta semicircunferencia o semicírculo. Bueno, pues, el área sombreada va a ser igual a el área de este triángulo menos el área del semicírculo. Bien, esto es, esto es el desarrollo mental de nuestro ejercicio, nuestra estrategia. ¿Y cuánto vale, cuánto vale el área de este triángulo si solamente conocemos la hipotenusa? No quiero interrumpir el discurso de este maravilloso vídeo, pero es importante recordar una cosa. El área de cualquier triángulo es base por altura partido entre dos, base por altura dividido entre dos. Pues vamos a ver si podemos calcularlo. Mira, como yo no sé lo que vale esto ni esto, pero yo sé que esto y esto es igual, pues voy a llamarlo X. Esto es X, esto es X. A esto yo lo llamo X. Y lo llamo igual porque estos dos lados son iguales. Y repito, este triángulo es famosísimo y yo, perdóname, yo sé de antemano cuánto vale esto, pero voy a hacerme el loco, voy a hacerme el loco, voy a hacerme que no lo sé, el despistado voy a hacerme. Bueno, aplico Pitágoras a este triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y opero en raíz de dos al cuadrado, raíz de dos por raíz de dos, estos dos, estos dos, señoras y señores, dos. Y X cuadrado más X cuadrado, esto es dos X al cuadrado. Mi objetivo es calcular cuánto vale X, no X al cuadrado. Pero quiero que la X esté sola. Mira lo que voy a hacer para que la X esté sola. Divido todo entre dos y lo que haga en un miembro, claro, lo hago en el otro miembro, propiedad de la igualdad. Mira, esto y esto se cancela y me queda finalmente que X cuadrado es igual a uno. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué haces, Juan? Que te cargas, que te cargas el kiosquillo este que te has montado aquí. Se ve todo bien, perdonadme, perdonadme por la patada a la cámara. Tenemos X al cuadrado igual a uno. X al cuadrado igual a uno. Esto es una ecuación de segundo grado. Por cierto, si no sabes resolver ecuaciones de segundo grado, tengo el vídeo más completo de la historia en lengua española sobre ecuaciones de segundo grado. Vete al vídeo que hay encima de mi cabeza y, por favor, 100 ecuaciones cuadráticas o de segundo grado marchando, ¿eh? Marchando antes de seguir aquí. Bien, ¿cuál es la solución de X al cuadrado igual a uno? Es decir, ¿qué números hacen que elevados al cuadrado den uno? Pues, va a haber dos números, ¿eh? No uno, va a haber dos números. X igual a, mira, más menos raíz cuadrada de uno. Y esto es igual a más menos uno. Más menos uno. ¿Por qué pones más menos uno en color rojo, Juan? ¿Por qué? Pues porque quiero hacerte llamar la atención, quiero llamarte la atención, quiero que pongas aquí tus ojos para que no te olvides de la solución. De la solución X igual, por un lado, X igual a uno. Uno al cuadrado es igual a uno, ¿verdad? Uno al cuadrado es uno. Uno verifica esta ecuación. Pero también verifica la ecuación la siguiente solución. Menos uno, menos uno, aceituno, claro que sí. Mira, menos uno al cuadrado es menos uno por menos uno. Y menos uno por menos uno, esto es uno. ¿Ves? También el menos uno verifica la ecuación. Y los estudiantes muchísimos, tú no, claro, tú no, pero otros sí, otros sí lo hacen, olvidan siempre X igual a menos uno. Y esto es porque no saben resolver ecuaciones de segundo grado. Para hacer este ejercicio tenemos que saber resolver ecuaciones de segundo grado. Por eso yo he perdido el tiempo en recomendarte un vídeo extra largo y extra completo, y en hacer todas estas operaciones de ecuaciones de segundo grado. Bueno, vamos a decir una cosa importante. En este ejercicio no son las dos soluciones adecuadas para nuestros propósitos. ¿Qué significa X? ¿Qué significa X? Pues X significa los lados de nuestro triángulo o rectángulo. Y decidme, chicos, ¿conocéis algún rectángulo, algún rectángulo, algún triángulo de cualquier forma, de cualquier tipo, que con una regla midas y tenga el lado negativo? Pues claro que no, en nuestro planeta no, en nuestro sistema solar tampoco. Por eso nosotros nos vamos a fijar exclusivamente, vamos a tener en nuestra mano exclusivamente, en consideración exclusivamente, X igual a uno. X igual a uno es la solución que nos interesa. Bien, pues voy a borrar, voy a borrar, y me quedo con lo importante. X igual a uno es la solución que nos interesa. Estupendo servicio que me está dando esta pizarra. Es pequeña, pero da un servicio fantástico. Bueno, pues sí, sí, habíamos dicho entonces que esto vale uno, y esto que hay aquí vale uno. Mira, en este ejercicio no hay unidades expresadas en metros, en milímetros, en nanómetros. Entonces, ¿os importa que os diga que raíz de dos son raíz de dos unidades? Uno es una unidad y uno es una unidad. Al final las pondré, aquí es un unidad. No lo escribo, pero hablamos de unidades cualesquiera. Bueno, pues retomamos nuestro ejercicio. Queríamos calcular cuál era el área del triángulo, de este triángulo. Porque para hallar el área sombreada, habíamos dicho que era el área del triángulo menos el área del semicírculo, este que hay aquí. Ya podemos calcular el área del triángulo. Mira, el área del triángulo, el área del triángulo este, de este triángulo rectángulo, va a ser igual a base por altura entre dos, como el área de cualquier triángulo. Pero, en nuestro caso, la base vale uno, la altura vale uno. Así que tenemos uno por uno dividido entre dos. Y esto es simplemente un medio. Y las unidades, Juan, pues no hay unidades en el sistema internacional, no hay nada. Así que simplemente voy a poner U al cuadrado de unidades cualesquiera. El área de nuestro triángulo, pues un medio, unidades cuadrado. Y ahora, lo más difícil, lo más difícil. No es súper difícil, pero lo más difícil. Lo más difícil, claro, después de habernos dado cuenta de esta idea feliz, pues lo más difícil va a ser calcular ahora cuál es este radio. Y esto de calcular el radio, de poder saber cuánto vale el radio, pues está aquí todo. El meollo de la cuestión está en cuánto vale este trocito que hay aquí. Fíjate, observando esta figura geométrica, observando esto que hay aquí en concreto, esto que hay aquí, fíjate lo que puedo decir. Si esto vale uno, si esto es uno, si esto es uno, bueno, voy a poner mejor así, así, si esto es uno, y fíjate cuánto vale esto, esto vale R, esto vale R, esto es dos R. Fíjate, si esto es uno, esto que hay aquí es dos R, dos R, dos R. Y a esto que hay aquí lo voy a llamar L, voy a llamarlo L, porque me da la gana L, L. Pues, chicos, chicos, me encantaría, me encantaría saber cuánto, cuánto vale este trocito. Y ahora os explico por qué, pero estoy centrado, estoy centrado en saber cuánto vale, cuánto mide este trocito. Voy a por ello, voy a escribirlo aquí, voy a escribirlo aquí. Fíjate, este trocito va a ser igual, L va a ser igual a, pues a esto menos esto, pues uno menos dos R, uno menos dos R. Este trocito vale uno menos dos R. ¿Y por qué yo he querido calcular eso? Pues porque, no sé si os habéis dado cuenta o no os habéis dado cuenta de ello. Tenemos aquí un triángulo, un triángulo rectángulo, que fíjate, fíjate por dónde, esto que hay aquí y esto que hay aquí mide lo mismo, vale R. Voy a quitar este P, porque me molesta, este P me molesta muchísimo, voy a ponerlo aquí, P es el nombre de este puntito. Y mira, esto vale R, esto vale R. Y esto también vale R, amiguetes. Esto vale R también. Así. ¿Me seguís o no me seguís? Por favor, podéis escribirme debajo del vídeo, en la zona de comentarios, para comentar, para comentar cosas. Fijaos, tenemos un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo de 90 grados, en donde este cateto vale R, este cateto vale R, y esto de aquí, es decir, la hipotenusa vale R, 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 más esto que hay aquí, más L. Bueno, pues, lo tengo todo aplicando Pitágoras para calcular cuánto vale R. Y si no, lo vas a ver, lo vas a ver. Mira, un momento, un momento. ¿Cuánto vale esto? Amigos, ¿cuánto vale esto? Esto vale R, esto vale R, y ¿cuánto vale esto? Es decir, la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pues mira, la hipotenusa, la hipotenusa vale R, más L, R, más L, la hipotenusa de este triángulo rectángulo es igual a R, más L, R, más L, en donde R es R, pero L vale 1, menos 2R. Y haciendo esta operacioncilla tengo uno, fíjate, R, menos 2R, R, menos 2R, es menos R. Así que, así que, la hipotenusa de este triángulo rectángulo es, es simplemente uno menos R, uno menos R. Esto vale uno menos R. Voy a dibujar, voy a dibujar este triángulo rectángulo, lo voy a dibujar aquí, lo voy a dibujar aquí, esto es la hipotenusa, esto, esto es un cateto y esto es otro cateto y esto es un triángulo rectángulo porque este ángulo vale 90 grados, este ángulo vale 90 grados. Y hemos dicho que esto es R, esto es R, esto es R, esto es R y, y esto que hay aquí, la hipotenusa, es uno menos R, uno menos R. Y, Juan, perdona, he olvidado qué es lo que tenemos que calcular. ¿Por qué estamos haciendo esto, Juan? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, pues, estamos haciendo esto porque necesitamos calcular el radio y, y yo no lo he explicado, pero, ¿por qué necesitamos calcular el radio, Juan? ¿Por qué necesitamos calcular el radio? Pues, necesitamos calcular el radio porque el área del semicírculo, el área del semicírculo es igual a pi por R cuadrado dividido entre dos. A ver, el área de una, de una circunferencia es pi R cuadrado, pi R cuadrado, pero el área de una semicircunferencia o, si lo prefieres, el área de un, de un semicírculo es pi R cuadrado partido de dos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues claro, fíjate, si yo tengo R, si tengo R, voy a poder calcular el área del semicírculo, por eso estoy como un loco calculando cuánto vale R. Bien, venga Juan, venga Juan, perdóname, esto me molesta un poco, lo borro. Nos centramos ahora en calcular el radio usando este triángulo rectángulo. Queremos calcular el radio, pues usamos este triángulo rectángulo que ha quedado determinado por esta línea recta. Bueno, Pitágoras, apliquemos Pitágoras, Pitágoras a este, aplicado a este rectángulo. Pues mira, hipotenusa al cuadrado que es 1 menos R al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto que hay aquí lo voy a desarrollar. Es un binomio resta al cuadrado. Hay que saber, hay que saber esto, lo voy a escribir en rotulado rojo, lo voy a escribir, lo voy a escribir aquí, hay que saber esto como un papagayo, una cosa menos otra elevado al cuadrado, una cosa menos otra elevado al cuadrado es igual a esa cosa al cuadrado menos dos veces la primera cosa por la segunda cosa más la segunda cosa al cuadrado. Hay que saber esto como un papagayo. Esto es de las cosas más importantes que hay en las matemáticas de la educación secundaria. Si tú no controlas estas cosas, esto se llama un producto notable, si tú no sabes los productos notables, mira, ¿dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? ¿Cómo puedes estudiar matemáticas sin saber esto? De lo más importante, de lo más importante que hay, te aconsejo estudiar esto. Bueno, no incido más en ello, yo voy a aplicar este conocimiento aquí. Y entonces, esta formulita que hay aquí me dice que cuadrado de la primera cosa menos dos veces la primera cosa por la segunda cosa más la segunda cosa al cuadrado, pues es igual a esto que hay aquí, que es igual a r cuadrado más r cuadrado. ¡Eh, mira! r cuadrado, r cuadrado. Tenemos la misma cosa en ambos miembros. Se simplifica. Y operando un poquito, haciendo esto más bonito, más bonito, haciendo esto más bonito, yo puedo escribir esto, uno menos dos r igual a r cuadrado. Y a mí me encantaría, a mí me encantaría, perdona, esto lo borro, para recordar que esto, que es una ecuación de segundo grado nuevamente, otra vez, nos tenemos que pelear con las ecuaciones de segundo grado. Bueno, pues que esto nos interesa escribirlo así, a x cuadrado más b x más c igual a cero. Y la fórmula que nos da las soluciones de esta ecuación, escrita en su forma general, son estas. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Voy a aplicar esta fórmula a nuestro caso, pero voy a escribir esto en la forma general, es decir, de esta manera. Mira, esto podemos escribirlo como r cuadrado más 2r menos 1 igual a cero. Si hay problemas con esto, me escribes debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Y me preguntas cómo es posible que haya podido escribir esto de esta manera. Venga, tiro para adelante, voy a tirar para adelante. Mira, aplico la fórmula ya, aplico la fórmula pero ya. En nuestro caso, a es 1 y b es igual a 2 y c es igual a menos 1. Tenemos entonces menos b, es decir, menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Pues 2 al cuadrado, 2 al cuadrado y escribo 2 a la cuarta, pero qué tontete soy, qué tontete soy. 2 al cuadrado y menos 4ac. a vale 1 y c vale menos 1. Menos 1, cuidado con ese menos 1. Dividido entre 2a, 2 por 1. Y esto es igual, esto es igual a menos 2 más menos raíz cuadrada. Fíjate, menos por menos es más. Tenemos aquí un 4, chicos, tenemos aquí un 4 más 4 más 4 y 2 al cuadrado es 4, pues 4 y 4 es 8. Pues aquí un 8 y dividido entre 2, dividido entre 2. Y esto que hay aquí, tengo que borrarlo. Y sigo para adelante como los de Alicante. Menos 2 más menos, más menos, dividido entre 2. Chicos, raíz de 8. Raíz de 8, mira, ¿sabéis una cosa? Raíz de 8 no me gusta, no me gusta, me gusta más escribir otra cosa. Madre mía, qué horror, qué horror, más menos, ahora está un poco mejor. Raíz de 8, lo hago aquí, mira, 8 es igual a 2 al cubo, así que raíz de 8 es lo mismo que pues 2 al cuadrado por 2. 2 al cubo es 2 al cuadrado por 2, pero este 2 al cuadrado puede salir fuera de la raíz como un 2 y me queda simplemente que raíz de 8 es 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, pues lo escribo 2 raíz de 2, partido de 2. Fíjate, hay 2 es, hay 2 es aquí y aquí, saco factor común al 2, 2 multiplica a menos 1 más menos raíz de 2 entre 2. Esto y esto se cancela y tengo que r es igual a una solución negativa menos 1 menos raíz de 2 solución negativa, negativa, no quiero soluciones negativas, menos 1 menos raíz de 2, no quiero esto, pero otra solución es positiva, menos 1 más raíz de 2. Esta, esta me gusta, esta me gusta. Solución negativa, chicos, ya lo había dicho aquí, r no puede ser un número negativo. Bueno, pues, ¿cuánto vale r? ¿cuánto vale r? Pues r vale menos 1 más raíz de 2 o raíz de 2 raíz de 2 menos 1 y esto que hay aquí lo mismo, esto vale, voy a ponerlo por aquí, raíz de 2 menos 1. Mira, nos interesa r sobremanera porque r nos da la llave para calcular de forma casi casi automática cuánto vale el área de la circunferencia, de la semicircunferencia, si lo prefieres del círculo, del semicírculo, bueno, pues, pues ya tenemos r, ya tenemos r, señoras y señores, raíz de 2 menos 1, pues venga, voy a limpiar todo lo que tengo que limpiar, esto, esto no lo voy a limpiar, pero todo lo demás sí, venga, anoto lo que vale r, la preciosa información que hemos obtenido aplicando Teorema de Pitágoras a este triángulo y ahora simplemente pues calculamos ya cuál es el área del semicírculo o de la semicircunferencia, con esto que hay aquí que parece una d he intentado representar esta semicircunferencia, que lo sepas, bueno, pues esto va a ser igual a pi r cuadrado dividido entre 2, entre 2 porque es semi, semicírculo, semicircunferencia, sustituyo simplemente los datos y tengo pi por, por esto que hay aquí, raíz de 2 menos 1 al cuadrado y todo ello dividido entre 2, ¿sabéis una cosa? Tengo dos opciones, desarrollar esto, hacer operaciones, tal vez hay simplificaciones preciosas y por eso lo voy a hacer, podría coger también la calculadora y hacer esto directamente, pero voy a intentar operar un poco, mira, yo ya sé lo que va a dar, así que estoy perdiendo casi el tiempo, pero voy a hacerlo porque hay que hacer estas cosas, voy a desarrollar esto utilizando lo que había borrado aquí, producto notable, producto notable, tengo el binomio resta elevado al cuadrado, pues tendré entonces pi medios por esto al cuadrado, mira, cuadrado del primero, raíz cuadrada al cuadrado, menos dos veces esto por esto, más esto al cuadrado, esto lo escribo porque es muy importante saberlo manejar, venga, y esto es igual, esto es igual a pi medios, y ¿qué pasa aquí, Juan? Pues fíjate, raíz cuadrada, raíz cuadrada de dos elevado al cuadrado, esto es dos, esto es dos, menos dos raíz de dos, más uno, y esto es igual a, pues fíjate, esto es igual a pi medios por tres menos dos raíz de dos, desgraciadamente no hemos podido simplificar nada, pero lo hemos intentado, y además, si el profesor ve, profesor, profesora, profesora, profesor, si ve que procedemos de esta manera, va a estar tan contenta, tan contento, bueno, pues área, área del semicírculo es esto que hay aquí, y lo voy a escribir aquí, lo escribo aquí, área del semicírculo, área del semicírculo es entonces pi medios tres menos dos raíz de dos, las unidades u cuadrado, u cuadrado, tenemos aquí el área del triángulo, aquí está, y el área del semicírculo, aquí está, esto lo borro, y llegamos a la conclusión final, el área que estamos buscando es el área de esto menos el área de esto, pues venga Juan, venga, 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 tenemos un medio menos pi medios, pi medios multiplicado por esto, tres menos dos raíz de dos, podríamos dejarlo así, de verdad, podríamos dejarlo así, incluso podría sacar factor común al dos para dejarlo más mono, voy a dejarlo más mono todavía, mira, un medio, por favor, si te dan rabia estos cálculos, que no te dé rabia, mira, coge la calculadora, tu preciosa calculadora, calcula esto y lo que te dé, y ya está, pero yo tengo, yo tengo, siento, tanta satisfacción, haciendo estos cálculos, de verdad, es que no puedo parar, no puedo parar, perdona, pero yo no puedo parar, le voy a sacar factor común aquí, qué placer, qué placer, mira, uno menos pi, qué bonito, Dios, tres menos dos, menos dos raíz de dos, uy, qué maravilla, qué maravilla, bueno, pues, ya no puedo hacer nada más, yo no puedo hacer nada más tampoco, tú has cogido la calculadora hace ya un siglo, yo he llegado hasta aquí, hasta aquí, y ahora sí, ahora voy a coger la calculadora, perdona, ya lo tengo todo calculado, voy a mirar simplemente, mira, esto, si no he cometido un error, esto más o menos, a mí me da, 0,27, esto es más o menos 0,27, si no he metido la gamba, que puede pasar, puede pasar, por favor, tírame de las orejas, repásalo muchas veces, mira este vídeo, muchas veces, muchas veces, y cázame, cázame, cázame en el error, bueno, pues, tal vez está bien, no estoy diciendo que esté mal, solo que intentes cazarme, bueno, unidades, unidades cuadrado, pues, yo pienso, a ver que me aparto un poco, yo pienso que este ejercicio ya está, este ejercicio ya está, fijaos que yo, el único dato que os había dado, era que esta hipotenusa valía raíz de 2, y, bueno, que tenías delante de tus ojos un triángulo rectángulo isósceles, dos lados iguales, y teniéramos que calcular el área asombrada, colorín colorado, el ejercicio se ha terminado, por favor, escríbeme lo que tú quieras debajo del vídeo, en la zona de comentarios, muy importante, muy importante, suscríbete a este canal, matemáticas con Juan, y yo no lo decía, pero es más importante todavía que suscribirse, comparte el vídeo, comparte el vídeo, venga, compártelo, hasta pronto, hasta pronto, eh, que se me ha olvidado, y a la cuenta, a la cuenta asociada de este canal, una cuenta de Instagram, también suscríbete, venga, ahora sí, a la cuenta asociada de este canal,